¡Aló! ¡Ahhh! 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 ¿Dónde está el motor? Sí, sí, sí ¿Aí te voy? ¿Y para este? ¿Para ir a la chica? ¿Aquí está en el entorno de su casa? No, no sé ¡Me parece que hay! ¡Bien! ¡Oh, ya voy a matar! ¡Oh, ya voy! ¡Ahí está uno, Gali! ¡Ahí está uno, Gali! ¡Infíjate! ¡Oh, wow! ¿Tienes aerte contigo, Gali? ¡Sí! ¡Ya morí! ¡Puta madre! Ay, me empezó a cargar. Pero caray. Sí, pelé, 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 carnal. Ahí está la tienda. Pistolitos, culero. Están todos marchitos. Si se han sobrevivido, se han retornado. ¿Dónde le damos? Vengo, L. Pero que hay uno, galera. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Qué vas a tomar? ¿Cuál hora agarramos? Que estoy ahí en la orilla de Vánicle. ¡Aaaaaaay! ¡Que buen tiro de putz! ¿Que feo? ¡Qué, feo! ¡Arévimos todos su quedan! ¡¿O lo revivimos? ¡Todo que todo! ¡Arévimos! ¡Aaah! ¡Puera dicho! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aale chiche perro! ¡Todo que todo! ¡Todo que todo! ¡Todo que todo! ¡No no no no, no! No llamaron a matar ¡No! Ahí, con todos apuntando De aquel lado del puente yo creo que voy a ir por ahí. Pero hay más acá a la derecha. Agarro placas y balas de aquí. Tengo que tomar cambio de arma. Por eso no es que están mejores armas que la mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Objetivo es eliminar todos los tiembros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Tompadero la escubre! Se ponía las placas más rápido Creo que tu micrófono se entrecorta, ¿no? No sé si hablas más tiempo, ¿sí? Ya tengo uno atrás de ustedes Mira, deja que se rime más por la zona Nomás es uno Oh, todo el equipo, todo el equipo, vengase, vengase Cura Atrás de ustedes, dice, está atrás de ti nomás Me apé uno Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Venga, venga 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 Centeno Venga 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 Estoy en depredado Tengo balas Trabajaron Raúl, lo tiraron en... Pero el de allá creo que... El otro lo alcance a matar yo al de esa... Ya tengo balas Gas está cloniendo, está cloniendo Ya tengo balas Relocando la zona de la seguridad Oh ¡Salud! Tenemos el trabajo Súbeme Tiene la venta de ese. Ahí debajo tenemos uno ahí Vamos a matarlo Buena bebo Chira chico de lana Y de armas para mi No mano bebo, pinche masca Nunca se lo quitó No me 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 lo quitó A tu izquierda Raul Tienes toda la gente dentro de la pared No me lo quitó No me lo quitó No me lo quitó No me lo quitó Chalo Y ween Tienes que son Bueno, todo bien feo Bueno, yo me retiro Eh? Estamos colantando a las 3 de la mañana Pa' que embe? Pa' irme pa' el Jalepa No hombre ween Ya está el perro de mi No me lo quitó Eh? No me lo quitó 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 Ahí está Mario Ahí está Mario Ahí está Mario Dira que te hackeo uno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno La caja de policía al agua Correa el raza 1 ¡Suscríbete al canal! 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 en hacer las estrellas bueno, bueno hold on carrepint hostels uavs en el sector ¿Dónde está? Marcando auto-reanimación ¿Podemos ir a la tienda? Vienen cayendo, vienen cayendo ¡Aquí está! Ativando mina de supresión aquí ¡Vieron todo el juego! ¡Corre, corre! ¡Ven otra! ¡Ven otra! ¡Aquí está! 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 No sé Eran dos, yo lo maté a este brother Pero no, había otros demás Sí ¡Tiro! No tengo balas No tengo balas Tengo, tengo caja de placas, ¿quién quiere? Tengo caja de balas, de balas aquí, güey We have an ammo box here ¿Tienen placas o no? ¿Qué enemigo aquí? ¿Tiene mueven triesa, güey? ¿Esta mancha ahora? No El balas ya está marcado ahí atrás Arriba, 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 arriba ¡No te has logrado, güey! ¡Ja, ja! ¡Ok, ok! Diga Diga No le syo ya se bajó Atrás, ¿te vas aquí? ¿te vas aquí? ¿Uno equipo aquí? ¿Ve? ¡Estuy detrás! Tuy bien, eres tan bueno ¡Costra, un gente baby, un hombre para atrás! Otro arriba, otro arriba Ihhh, a una bala Ihhh, p***isimo wey, literal Si, hago pega, hago pega Estoy dentro de la dada P***y, vea, si se murió ese wey Acaba efectivo con eso ¿Tiene gente arriba? ¿Tiene gente aquí? ¡Supit! Un otro abajo wey, el meister Meister, meister Está p***y ese wey, esperame Buena Arriba, arriba, arriba Y... No, 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 no. Yo no soy maquero. Tumberos arriba. Los team natedes, ¡se estén 조! Hay que caer a esos güeyes. Esta aquí cubro. Esta aquí, cubro. Ok, vamos ahí. No, ya no está. Abajo, abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, no está. Esto otro, muerto. Esa es la esquina, cuidado. Cuidado, revés, revés, revés. Buena, buena. Tranquilo y sí, wey. No como un señorita, me creo. A la derecha. Ok, vamos a esta. Vamos a comprar otra arma, si quieren en la tienda. Y uno va a ver. Aquí hay armas buenas en el piso. De los vatos. Viene otra acá arriba. Están prenas acá. Viene aquí abajo, acá abajo. Viene aquí abajo. Viene aquí abajo. Viene aquí abajo. Crackadísimo ese. ¿Eh? Voy a la altura Estoy indo para allá, movimenta aquí No es sencillo, van a tener que ir para acá, ¿eh? Se va a sentar café, ¿qué? Estoy indo para allá Tocadísimos que están aquí ¡Tumbado! Tumbe uno, tumbe uno Ah, tengo un tranco, tengo un tranco debajo ¿Tumbado uno aquí? Se van a reír en el wey, en el marco amarilla Hay otro ahí a nosotros Con nosotros, con nosotros, arriba Hay un sniper abajo, ¿eh? Hay más donde mismo, ¿eh? ¡Tumbado uno! ¡Tumbado uno! ¡Tumbado uno! ¡Tumbado uno! ¡Vámonos! Tocaísimo el que está a la izquierda ¿Tú? Uno en el puente, wey Está tirando... Grupo enmigo Cuidado, uno pormigo ¿Arriba? Sí, arriba, arriba, sí, muy bien Y ya me bajé, ya me bajé Ya, 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 ya... ¡Ah! ¡Tumbado uno! ¡Tumbado uno! ¡Tumbado uno! ¡Ehhh! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Lotary viviendo, lotary viviendo! ¡Lotary viviendo! ¡Lotary viviendo! ¡Lotary viviendo! ¡Eran dos! No tengo placas, no me deben comprar en la tienda ¡Dodo uno! ¡Vamos en trabajo! ¡Veis! ¡Ya es! ¡Bueno hecho! ¡Pumadame aquí, aquí! ¡Sí. Hay otro tumbado ahí No sé si... ¡Ayúdame, me atumbaron! ¡Muéltame! ¡El que está en el arma! ¡Muéltame,minster! ¡Muéltame, mierda! ¡Muéltame, shower! ¡Muéltame! ¡Muéltame, cál. ¡Ana India! ¡If there Bura Bura! Estoy aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo It´s 3 top ¡Una cara! ¡Una mano! ¡Tumado a los dos perros! ¡Movimete enemigo! ¡Inemigo aquí! ¡Oh, seas mamon que culo! ¡Me chico, pura travesa, güey! ¡Séganle! ¡Séganle! ¡Viene, viene! ¡La come, se la come! ¡Tag, security! ¡Estás en la vuelta! ¡Ah, bro! ¡Ah, tienes! ¡Tenemos gente frente, eh! ¡Ahí adentro había gente, güey! ¡Arriba también! ¡Placas, placas! ¡Ahí hay placas! ¡Arriba, arriba! ¡Ten cuidado! ¡Tenemos un tipo arriba, que está por las ventanas! ¡El nuevo av está activo! ¡Atrás, güey! ¡No, no va! ¡Ya no la miro! ¡Estoy indo para allá! ¡Gas está cerrando! ¡Tenemos gente en esta casa, eh! ¿En qué no sé de aquí tenemos más gente? ¡Vale! ¡Dormida! ¡No acaba de dormir! ¡Tenemos el barco aquí! ¡Tenemos gente aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos gente atrás, arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos el barco aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien enfrente, eh! ¡Vamos a ver que tenemos un... ¡Tumbado! ¡Muy bien! ¡Dame un toque bueno! ¡Vamos a darle un toque! ¡Muy bien! ¡Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay una aeropuptividad en el agua, en el agua, en el agua, agarramos a más agua y agarramos en el agua No hits, no hits, trust me No, 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 no ¿Mande? Buena, buena Cuatro más, cuatro más Cuatro, cuatro más Buenas, cabrones, buenas ¿Viste, verdad? Buenas Buenas